¡Cana, mis amigas, los mirores, mi maricuana! El mundo flota y me tranquiliza Y salta de pie, luz, al bebé, te delima Mi mente aterrizza, mientras la deriva Que hay las marinas, a la misa, viva El mundo flota y me tranquiliza Y salta de pie, luz, al bebé, te delima Mi mente aterrizza, mientras la deriva Que hay las marinas, a la misa, viva Todos volvamos en el baile, viva ¡Cante! ¡Cante! 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 ¡Suscríbete al canal!